Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. El día de hoy de nuevo tengo conmigo a Avery Jacob. Avery, aplausos. Aplausos, te encantan los aplausos. Avery me encantan los aplausos. En producción del día de hoy chicos tenemos a Don Conejo. Don Conejo. ¿No saben quién es Don Conejo? Aquí se los vamos a mostrar. Este que está aquí es Don Conejo. De hecho ya lo había alistado. Le dije, Don Conejo, vente para acá. Lo tengo aquí bien. Este es Don Conejo. Él siempre me acompaña cuando grabo videos. Les cuento que este conejito me lo regalaron en un viaje a Canadá. Una de mis seguidoras fue tan linda de enviarme el conejo con su novio al restaurante donde yo estaba comiendo. Y pues me lo mandó diciéndome que le gustaban mis videos. Y pues aquí tengo a Don Conejo. Él es el que nos va a estar acompañando el día de hoy. Así que muchas gracias de nuevo a la muchacha que me lo envió porque se ha quedado conmigo todo este tiempo. Pues como ya vieron en el thumbnail, en la miniatura, en el título del video, el día de hoy otro video con Avery. Y la idea de este video viene de que el otro día estábamos caminando por la calle de las memorias. Y se nos ocurrió hacer el video donde Aubrey reaccione a fotografías de ella cuando era bebé, cuando era más pequeña. Hay algunas fotos que yo creo que no te acuerdas. Probablemente no. Algunas que sí, algunas que no. Así que los invitamos chicos a que se pongan cómodos, que vayan por un drink, un snack, palomitas, una ensalada. Para que disfruten de este video y vean fotos que nunca jamás han visto de Aubrey. Así que comencemos. Pero antes de comenzar este video mis amores, queremos invitarlos a que... Se sus... Se... Se... Suscriban. Suscribanse. Y dale un like. A este video. Así que bueno, ¿estás lista Aubrey para comenzar? Yo te voy a ir enseñando las fotografías. Las tengo aquí en mi teléfono. Y tengo muchas, ¿ok? Ok, le voy a enseñar yo a Aubrey fotografías que tengo guardadas. Pero no hay un orden, ¿ok? Hay fotos donde está más bebé, hay fotos donde está más grande, etcétera, etcétera. Y yo quiero que pues ella nos cuente si es que tiene alguna memoria de esas fotografías. Y tengo bastantes, así que bueno, vamos a comenzar con esta foto. Oh my God. ¿Quién era esos? ¿Tú? Pues tú los traías. No, pero las cosas. Son unos guantes de boxeo. ¿Qué? ¿Qué? I had curly hair cuando estaba chiquita, ¿eh? Aubrey tenía el pelo chino cuando estaba chiquita. Aún todavía no tienes medio rizado. Yeah. Lo tienes un poco rizado. Pero aquí se le ven los chinos, vean. Y parece como que ganaste la batalla. Como que... ¿Con quién te peleaste? Probably Pops. ¿Con Pops? Probably. ¿Nistaba Pops ahí mentirosa? I don't remember. Probably did. Okay. No, chino. No estás aquí. I don't want to look at the picture anymore. Okay, pues espérate. Primero voy con otra. Voy con otra a ver. La siguiente foto que tengo aquí, chicos, es esta. I don't remember that one. I don't remember the thing. I think Zoe has it. ¿Qué? ¿Ese? ¿Lo tiene tu hermana? Yeah, I think she... ¿Pero es el tuyo? ¿O es otro que le compraron? No, that's... I think she has that one. Because it... Well, I don't think she has it now. No, but it was the other one. Mira. La Aubrey pintándose las patas. Oh, ¿eh? Sí. ¿Para qué? Ahí está. Mira la patonona ahí. Mira. Pintándose la pata con un... Con... Y acá tenía, miren, su kit de maquillaje. Acá abajo. Y tienes uno en tu cuarto, ¿eh? Que te regalé para Navidad. Yeah, I put stuff in there. Ahí tiene un... ¿Cómo se llama? Un kit de maquillaje en el cuarto. A ver. A ver esta. You look like a different person. ¿Me veo como una persona diferente? Yes. ¿Cómo? Pues estoy igual. Is that when you had red hair? No me acuerdo, pero... Ah, sí, tenía como el cabello un poquito rojizo. Ahí tenía como 20 years. Tenía 20 años. Do you have any pictures of you with your baby? Uy, no. Tente a buscar. I was a fat baby. Ari estaba gordilla, ¿eh? Y yo también. Ari estaba gordilla y yo también veo los cachetes. De marrana puerca. Y la Ari, pues estaba bien comida, ¿verdad? ¿Veanla? No, hombre. Pero sí, ahí tenía yo... Pues sí. Acaba de tener a Ari 20, 21 años. Por ahí no sé cuántos meses tenías en esta foto. Pero pues entre los... Acaba de cumplir 20, 21 por ahí. Esta. Una. Ahí estaba. Ari, dos. ¿Por qué do I smile like that? ¿Was this on the... On the... Diles, diles. Si sabes por qué ibas parada en el camión. Diles, diles. ¿Por qué ibas parada en el camión? Porque había asientos libres. Pero Ari quería ir parada en el camión. Porque... El camión en México es como... ¿Cómo se dice? Bumpy. Pues sí, como hay muchos... Bumps, sí. Como... Bashes y todo. Sí, y me, Pups, we would stand up to like. Les gustaba que el camión brincara. Entonces se iban parados en el camión. Les gustaba andar así. Y yo le decía, siéntate. Y no. Parada en el camión tiene aquí la señorita. Parada en el camión. I still like to sometimes. Sí, si todavía vamos y nos subimos al camión, ella todavía quiere ir parada en el camión. No, no, no. No, no. A ver. Una, dos. I'm following in your footsteps. Mira, enseñar los pasos desde chiquita. Mírala. Recuerdo esa pajama. De las princesas. Especialmente las shorts. Mira, pero hasta le haces así, mira. Esta paleta era de... Creo que BH Cosmetics. Y... No hombre. A veces tengo que hacer eso. Porque no puedo hacerlo como haces. Mira, aquí está otra. A ver, la siguiente foto chicos. Oh, cuando jugué al soccer, ¿eh? Cuando jugabas fútbol. Pero no te gustaba. I had to share my dad's house. Oh, sí? Todas las tienes? Tu cara de... ¿Te gustaba o no te gustaba? No mucho. ¿Por qué? Las espinilleras le daban como comezón. Pero yo la metí a jugar fútbol porque a mí me gustó siempre jugar fútbol cuando era pequeña. Quiero que ya estuviera jugando. Ahora. Pues sí, hubiera sido una experta. Pero, sí, Avery jugaba fútbol con esa chiquita. Yo quería que ella hiciera lo que me gustaba. Sí le gustaba, pero después no le empezó a... Como que... Lo de las espinilleras le empezó a dar como mucha lata y ya no la volví a llevar. Dije, bueno, pues si no le gusta, pues no la voy a llevar. Así que pues yo no la llevé. A ver, si te acuerdas de este día. Esa es cuando fuimos al concierto de Selena Gomez. Y luego tenías que me grabar. Ajá, y que le agarraste la mano. Avery agarró la mano a Selena Gomez en un concierto. La llevé yo al concierto. Y ella llevaba un cartelón que decía, Keep calm en la Selena. Y fuimos y... Recuerda que dijiste que no podías me grabar porque solo... Ah, sí. Me había acabado de hacer las... Las... Las tatas, amigas. Y no la podía levantar. Entonces, ¿cómo estuvo? Que nomás le hiciste así... Y ella te dio la mano, ¿verdad? Tengo una foto? No, creo que sí. Sí, creo que hay una foto, pero no sé dónde está. Oh, todavía tengo la blusa. La blusa que compramos en el... Y tiene la blusa que compramos. Le compré una blusa que decía Selena y todo. A ver... Mira. A ver si le puedes decirle a la gente qué pasó aquí. Desde chiquita. Hacia estos berrinches. I have a feeling I wanted the shoes, but you said no. Que querías los zapatos y no te los compré. Berrinchuda, chicos. Que quería esas botas peludas y que quería las botas peludas. Y no se las compré y me hizo un berrinche en la tienda. Y que le toma foto para que luego le digo, ¿te acuerdas? Y mira. Ahí está. ¿Las quieres? Te las compro ahora. A ver, ahí está. Yo recuerdo cuando... ¿Sí? ¿A ver qué? ¿A ver en español? Diles. Pues a la casa de... No. ¿Es en el casa o a la? Sí, en la casa. Oh. En la casa de mi... De Nina. Tenía como... De mamachela. De mamachela? Sí, pues de Nina de las dos. De Nina de mamachela. En la... En la... La shower. En el baño. En el baño. En el baño. Tenían como una... What do you call it? La tina. Uh-huh. Y I like to shower. A ver. Les gustaba meterse a la tina y ahí hacerlo como de... De bathtub. De bañera. Y ahí... Les encantaba meterse ahí. A la tina. Bañarse a jicarazos. ¿Verdad? Bañarse a jicarazos. Así... Así me bañaba yo chicos. A jicarazos a veces. Ahí este... En México. Porque pues uno no... No crean que uno... Tenía... Lujos. Ni mucho menos. Y... Me... Acuerdo que mi abuelita me bañaba con baldes. Así con los baldes. Y en las tinas. Esas tinas que eran como grandes. Así como de metal. Nos metían ahí. Y nos echaban con un balde de agua. Nos echaban. Y nos echaban. A ver. No sé dónde quedó Kuki. A ver. Te voy a enseñar esta. Una. Dos. Mi papá parece tan joven. ¿Por qué me tienes en un balde? Pues porque crees. Pues así estabas. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tu papá. Pues estaba orgullado. Es muy orgullosa de su hija. Igualitas, mira. Igualitas, mira. Te hace... Te hace... Te hace... Te hace... Te hace mucho, ¿no? Todavía te pareces a tu papá. Aunque mucha gente dice que se parece mucho a mí. Pero... Se parece mucho a su papá. También. ¿Verdad? ¿Qué parte de mi rosa es mi papá? Que la gente nos diga. Pues la nariz es de tu papá. ¿Verdad? Sí, mira. Mi nariz. Ponte de lado. Tu nariz es como más bolita aquí. Y tu papá la tiene así como más bolita. Y... Ah... Los... Las cejas creo que son mías. Los ojos... ¿Verdad? Ajá. Mi papá tiene ojos verdes. Yo siempre me siento tan mal. ¿Tu papá tiene ojos verdes? ¿Pero tú no? Pues ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Ori. El Rubén tiene ojos color miel, como Hazel. Y Ori tampoco tiene ojos de color. El papá de Ori tiene ojos verdes. Y tú tampoco tienes ojos de color. Y tu hermana tiene ojos azules. It's not fair. No, no sé. No le atiné. No supié. A ver déjame te enseñó otra. With your eyebrows. Me está quitando las cejas. Me está quitando las cejas. I look sick. ¿Por qué me, why me, why me look sick? No, te ves en feo. Olé a mis ojos. A lo mejor estamos haciendo po-po. Estaba pujando Yo para que vean chicos Como me arruiné las cejas Vean, ahí todavía no tenía braces Tenía los dientes chuecos Pero Mis cejas, vean, me las fui arruinando Conforme pasó el tiempo Pero aquí está la abre Y ahí no te pareces tanto a mí Te pareces más a tu papá Mira Me y Pops Los mejores amigos Un tiempo, un tiempo vivimos juntos En la misma casa En una casa chiquita It was fun living there En Villa Park Yeah, because I could run around everywhere With Kelsey and Pops and Esri But now you don't want to go anywhere Ahora ya no te dejo correr a ningún lado El Pops y la Avery Hector y Avery se llevan Este, meses Ella cumple en febrero Y Pops cumple en agosto O sea, Pops es seis años más Pero, seis años Como seis meses más grande que tú Entonces, él nació en agosto Y luego tú en febrero Y veanlos, ahí están Amigos inseparables Desde chiquitos Desde chiquitos Did I do my makeup? Pues tú, dime Eww Ory was a really fat baby Ory estaba bien gordilla, chicos Gordilla, gordilla, gordilla O sea, una cosa Que de veras Y o sea, te pusiste aquí un lunar Mira Te pintaste un lunar, vean Pero se las voy a poner ahí en la pantalla Pero Oh my god A ver Mira tu cara de fuchi No Wow, sí, aquí la tengo capturada No, I didn't Le hiciste I would always make you sleep with me Before I go to sleep Por eso ahí estoy Atostada Porque no me dejabas irme a dormir a mi cuarto Tenía que ir a dormirme contigo And then when you would get up to leave I'd wake up and get up to stay with me again Y no me dejaba dormir aparte Dormir con ella Se dormía y se despertaba Iba por mí Y otra vez tenía que irme a acostar con ella Pero ya no, ya no, ya no O sea, ya Estas cosas ya son cosas del pasado Ya no me abraza Ya no me da besos Nada Ni un Ni un Soprido Es cosa del pasado Me escupiste Ni un abrazo A Avery Qué mala Gracias A ver Desde chiquita Una Cerebrito Cuando ibas a la escuela católica Cuando Avery estaba más chiquita Y cuando iba Cuando la metimos al pre-kinder Bueno, en este entonces Todavía hoy no existía La estábamos llevando a una escuela católica Que se llamaba La Purísima Y aquí está pues Con su diploma De que completó el pre-kinder Con su gorro Y toda la cosa De que no se vea familiar Pues tu amigo De la escuela Tu amigo de la escuela Pero vean Desde chiquita ya me traía diplomas Gracias Gracias Esta línea es muy estudiosa Quiero que sigas con tus estudios Al cien puras as Ok, gracias Oh my god Desiree 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 looks so different Desiree tenía como unos Que serán unos Nueve, diez años Ten Por ahí Ajá I think he pops a smile En Disneylandia ¿Por qué me haces así? ¿Por qué me haces así? Ajá I think all the way I just woke up I look like I just woke up I had such a like Estabas gorda Y ahora estás flaca Like no heart muscle You look so much younger Pues es que Yeah, cause that's like Ten years ago Trece años atrás Well, how many months was I In this picture? Unos cinco, seis Hay que recriar esta foto Te pones aquí Yo lazo así Yo estaba más gordilla Ahí pues bueno También porque acababa De tener a Arry Obviamente, ¿verdad? Pues la acababa de tener Estaba uno más gordito Pues saben Pero pues Y tenía el pelo cortito Cortito, cortito Y las cejas eran una cosa Diabólica Que no entiendo No entiendo No, 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 no Déjame, no me las hagas Deja ver si tengo otra foto por aquí Pues ahí están Tienes que enviarme todas estas Ok Y luego Les voy a dejar un video aquí chicos Que me envió Tania hace un poquito Cuando vivíamos en una casita chiquita Teníamos Acabamos de atender a la Lulu Y yo de cariño Yo a la Lulu le decía Le decía Pinche cabrona Le decía a la Lulu Pero no como enojada Sino como de Como con cariño No, pinche cabrona Y esta Y esta me escuchaba Pero yo por eso No pensé que fuera Algún día A captar lo que yo estaba diciendo Y aquí les voy a dejar un video De la Aubrey Chicos Donde dice Miren 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 otra vez Otra vez Tienes que buena Tienes que buena Tienes que buena Pero bueno Ese video es de piloncillo Para ustedes Para que se entretengan Un ratito Y se diviertan Con las ocurrencias De Aubrey Esperamos que este video Les haya gustado Esperamos que Se hayan entretenido Un poquito Caminando la calle De la memoria Junto con Aubrey Junto conmigo Si quieren ver más videos Así por favor Déjenlo saber Recuerden Suscribirse al canal Encender la campanita De notificaciones Dejar su comentario Su like Y toda esta cuestión Ya saben A nosotros Nos ayuda muchísimo Los queremos Y nos vemos En un próximo video Chao